Este domingo 11 de agosto se llevará a cabo un evento muy especial, el Perrotón. Esta emocionante carrera no solo promete diversión, sino que también tiene un noble propósito, recaudar croquetas para los albergues de la ciudad de La Paz. Este Perrotón inició con la iniciativa. Normalmente acá a veces teníamos los ricos, caligeritos que venían, se sentaban, esperaban a los chicos, que les podían invitar a lo de comida. Y nació desde ahí, de poder no solamente ayudar a todos los diferentes albergues con los cuales trabaja la Fundación, Para que tú puedas participar en lo que es el Perrotón Unifrance de este 2024, necesitamos de que te puedas aproximar por uno de los puntos de inscripción, uno es la Universidad Privada, dejando un kilo de croquetas que va a ser donado a lo que van a ser los albergues. Nosotros te vamos a esperar este 11 de agosto en lo que es la Plaza Lira, que es en la zona de Cristo Rey, para seguir lo que es el General Lanza y la Avenida Landeta para terminar aquí en la Universidad Privada Franza Mayo, que va a ser el recorrido de esta segunda versión del Perrotón Unifrance 2024. Tenemos tres categorías en las que se puede participar, la que es pequeña, la mediana y la grande, que ellos van a ir saliendo de acuerdo a las categorías este domingo, que nos vamos a concentrarnos a todos por esta buena causa, ¿no? Lo que nosotros estamos proyectando con esta actividad es poder recolectar 700 kilos o mayor, más para poder dar a donación a los que son los albergues. Desde que las inscripciones para el Perrotón va a ser hasta este día viernes, hasta las 6 de la tarde, los vamos a esperar en todos los puntos de inscripción. Son a 10 albergues con los cuales estamos trabajando por esta noble causa, el cuidado de nuestros animalitos, que es lo más importante en esta actividad que estamos haciendo y además que va a ser en su mes, ¿no?, que es San Roque. ATV Informa.